Bueno, mientras tanto, la Procuraduría General de la República dijo este viernes que en las informaciones que recibieron el pasado miércoles por parte de las autoridades de Brasil, están incluidos los archivos y documentos que Odebrecht se comprometió a entregar mediante acuerdo firmado con esa institución. La Procuraduría indicó también que la empresa brasileña había entregado previamente ya esos datos a los fiscales brasileños como parte de su colaboración con la investigación Lavallato, desarrollada en Brasil y que incluye los sobornos pagados por esa empresa en varios países.